La clase de hoy nuevamente se va a relacionar con todo lo que hemos estado hablando últimamente sobre lo que es la redacción, cómo redactamos nosotros distintos textos que podemos usar para redactar, para compartir nuestras vivencias, nuestras experiencias, y en este caso nuestra vida prácticamente, que es la biografía y la autobiografía. En esta clase vamos a tratar de identificar directrices o de identificar esas instrucciones que debemos seguir de la escritura autobiográfica, de esa construcción de imagen identitaria que tenemos nosotros en el día a día, o que deberíamos poder tener para plasmar nuestra imagen de una buena forma en una autobiografía. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta palabra autobiografía? ¿Alguna vez lo han escuchado? ¿La biografía o la autobiografía? ¿Habían escuchado esas palabras? ¿O es completamente nuevo para ustedes el concepto en sí? Bueno, para las que sea un concepto nuevo, se van a dar cuenta un poco más adelante que no es algo tan nuevo en realidad, y que conocen el concepto mucho más de lo que realmente piensan conocerlo. ¿Qué es la autobiografía? Es cuando una persona escribe un texto acerca de su propia vida. Lo llamamos autobiografía porque nos va contando desde el nacimiento, o en una autobiografía cuando entendemos un libro grande, así como conozcamos toda la vida de cierta persona. Nos cuenta desde el nacimiento y los acontecimientos, los hechos más relevantes que le suceden a lo largo de los años. Toda autobiografía está escrita en primera persona. Ahora, aquí dice cuando una persona escribe un texto acerca de su propia vida. ¿Conocen algo que se haga actualmente donde nosotros compartamos textos de nuestra propia vida? ¿O no creen que sea algo que se esté haciendo actualmente? Andan dormidos hoy día, ¿eh? Todos, todos, todos ahí un poquito, ¿cómo se llama? Tímidos con la clase. Tratemos de participar también un poquito, ¿eh? Bueno, aquí ahora viene la pregunta de si esto es o no es un texto literario. La autobiografía, si puede llegar a ser un género literario, porque mezcla la ficción, muchas veces puede llegar a mezclar la ficción con la realidad. En el sentido de que todos los hechos reales que se relatan pueden ser contados de diferentes formas. También pueden ser hechos reales mezclados con formas un poco más poéticas, o hasta se pueden omitir ciertos hechos, resaltar otros hechos, y se pueden incluir personajes para no revelar identidades reales. Eso en sí es un acto ficcional, o sea, incluir un personaje que se llama distinto a nuestra vida, para no revelar algo que pasó, por ejemplo, no queremos dejar en vergüenza a un amigo, pero pasó algo divertido y queremos contarlo. Entonces, en vez de decir el nombre real de nuestro amigo, le ponemos otro nombre, así como que es otra persona completamente diferente. Eso ya es meterle un poquito de ficción. Y la función del lenguaje que va predominando aquí puede ser la función poética, porque la expresión del emisor hace a un receptor posible, puede ser poética. Ahora, en estos textos literarios que yo puse aquí un ejemplo, que este es el diario de Ana Frank. No sé si alguien conoce este texto, si es que alguna vez lo han escuchado del diario de Ana Frank, o si es que llegaron a leerlo alguna vez. ¿No? Ya, miren, el diario de Ana Frank fue un texto autobiográfico que escribió una niña, que es esa niña que está ahí. Cuando ella estaba en los campos de concentración, o estaba huyendo de todo el tiempo de la persecución nazi hacia los judíos. Entonces, es un texto que ella escribió que es bastante crudo, que es su diario de vida. Ahí nos cuenta todo lo que le sucede, la muerte de sus padres, los problemas que tuvo que vivir para esconderse, para que no le atraparan los nazis. Es bastante fuerte, podríamos decir, el texto, y lo escribió una niña pequeña. Entonces, son cosas que ella vivió, y que lo escribió, que la fue plasmando en ese diario de vida, en esa autobiografía, pensando que era la única forma que iba a poder llegar a contar su historia, porque casi tenía asumido que iba a terminar muriendo esta niña. No se sabe si el 100% de lo que contó aquí es real, hay muchas cosas que son obviamente reales, pero también puede haber algo de ficción entre medio. Aquí tenemos otro ejemplo, de cómo nosotros podemos adaptar una autobiografía, y la podemos transformar en algo un poco más poético, que es de Violeta Parra, que se llama Autobiografía en Verso. Dice, Pero, pensándolo bien, y haciendo juicio a mi hermano, tomé la pluma en la mano, y fui llenando el papel. Luego vine a comprender que la escritura da calma a los tormentos del alma. Y en la mía, que hay sombrantes, hoy cantaré lo bastante para dar el grito de alarma. Empezaré del comienzo, sin perder ningún detalle. Espero que no me falle lo que contarles yo pienso. Aquí presento a mi abuelo. Señores, deben permiso. Él no era ñato petizo. Muy pronto van a saberlo. En esos tiempos del duelo, versado fue lo de leyes. Hablaba lenguas de reyes. Usó corbata de rosa. Cuenta mi madre afligida que mi abuelito Ricardo era un hermoso leopardo para batallar por la vida. Fuera de noche y de día, de aquí para allá en Alopa. Entonces aquí tenemos una forma que encontró Violeta Parra de transformar su autobiografía en un texto literario, en un texto mucho más poético. Tiene rimas, nos trata de contar la historia de una forma un poco más entretenida. Y eso va transformando poco a poco lo que nosotros tenemos como un texto que podría ser fome, que alguien puede decir ¿para qué voy a contar de mi vida? En algo un poco más entretenido, en algo un poco más poético, más bello de leer. La intención comunicativa de esto, la intención principal de una biografía o de una autobiografía, es entregar un reflejo, entregar un retrato lo más fiel posible a la imagen propia que el autor tiene de su vida. Por lo tanto, una imagen de sí mismo. Se debe plantear la intención. O sea, uno pregunta ¿qué es lo que yo quiero mostrar de mi vida? ¿Para qué estoy haciendo esta autobiografía? Aquí también entra algo que nos puede engañar de vez en cuando, que es la memoria. Muchas veces la memoria nos engaña, la memoria nos falla. Porque es un concepto que se refiere a herencia, que es un recuerdo de un pueblo, de una comunidad, de un individuo, pero la memoria no siempre es perfecta. Bueno, la mayoría de las veces la memoria no es perfecta. Y para construir el futuro desde el presente, obviamente hay que mirar hacia el pasado. Y mientras más hacia el pasado estamos mirando, más se comienza a deformar nuestra imagen de la memoria, nuestra imagen que nosotros tenemos del pasado. Y eso va a depender de cada uno la forma en que nosotros logremos retratar nuestro pasado, ya sea bien o sea un poco más deformado, sea un poco cambiado. También tenemos el propósito que en el sentido de la memoria va a pasar por un acto de autoreflexión, de autopercepción. Es un ejercicio que se puede hacer para aprender un poco más de uno mismo. ¿Quién fui yo? ¿Quién soy yo en estos momentos? ¿Qué me gustaría hacer si la están escribiendo más joven la autobiografía? A lo mejor la están escribiendo una autobiografía siendo bastante joven, ¿cierto? Y quieren mirar también hacia el futuro, poder hablar de los errores que hemos cometido durante nuestra vida, qué cosas nos gustaría arreglar. Son muchas buenas herramientas para trabajar dentro de una autobiografía. Hay un montón de propósitos que podemos tener en esto, como yo les digo, pero ustedes como autores son los que van a definir el real propósito de la autobiografía. Ahora, en el día a día nosotros estamos compartiendo pequeños extractos de autobiografía. Se usa mucho en las historias, ya sea las de Instagram, Whatsapp, Snapchat, Facebook, creo que ya nadie ocupa Facebook, pero en las historias, en las fotografías, en las cosas que subimos en los posteos, estamos publicando pequeñas autobiografías. No sé si alguien hizo un viaje y le gustó mucho el viaje, generalmente se pone una fotito y va con una pequeña, la foto va con una pequeña narración de qué fue ese viaje, con quién está, qué es lo que está haciendo, si suben historias van relatando el viaje poco a poco, las cosas importantes que suceden en la vida, si se graduaron, salieron del colegio, si les fue bien en la prueba, generalmente se están poniendo aquí, se están poniendo en las historias de Instagram o en los posteos y estos van transformando esta herramienta en una pequeña herramienta autobiográfica que estamos usando día a día sin siquiera darnos cuenta. Los elementos que se plasman pueden ser o no pueden ser importantes. Algunos de ustedes usan las historias, usan las historias, ¿no? Para compartir con la gente, con los amigos, o con cualquier persona, si es que no las tienen privadas. ¿Hay alguien de acá que use las historias o nadie las usa? Jamás, nunca, en su vida. Parece que están dormidos todos, ¿eh? Bueno, continuamos. Esto va a transformar la imagen que tenemos de nosotros mismos en una imagen que queremos proyectar en redes sociales, ¿ya? La proyección de imagen es algo importante que se hace con la biografía, con la autobiografía, y puede ser un poco engañosa. Hay gente que uno sigue o hay personas que siguen los jóvenes que se llaman influencers, por ejemplo, que tratan de proyectar cierta imagen de vida a través de las redes sociales, tratan de proyectar una imagen autobiográfica que a veces no es la real. Se muestra una faceta que tiende a ser positivista, ¿ya? Es difícil que alguien muestre como las facetas negativas o que esté mostrando los errores que han tenido a través de estas herramientas. No se muestran las cosas malas en la historia, no se muestran las cosas malas en las redes sociales. Entonces se proyecta esa imagen más positiva de uno que la que sería real. Y ahí viene lo que es una autobiografía un poquito alterada, los recuerdos un poco alterada. Como usuario sirviéndonos de estas plataformas, se vende esa vida que es como más perfecta que la real hacia los amigos y familiares. Se va exponiendo la vida, pero solo las cosas afuera, las cosas más sonrientes, los micro momentos de bienestar que podríamos decir. Esto provoca que esta pequeña autobiografía que estamos formando en redes sociales no sea completamente real, que es una falsa representación de realidad. Estas fotografías que puse aquí son algunos ejemplos de representaciones falsas de realidad que se comparten, que se hacen. Esta fue una historia de una influencer que me decía que compartió un día completo durante las historias, o sea, casi haciendo una autobiografía, diciendo que había ido a unas vacaciones a México. Muchas personas le creyeron, muchos que lo seguían le creyeron y todas estas vacaciones después de que pasó esa gran vacación en México dio a conocer que nunca había salido de la casa, o sea, ahí está tirando el balcón de la casa, tirando un poco de arena en el suelo para hacer parecer que estaba en la playa, la fotografía sacándole foto a los dedos en el celular, compartiendo la foto del avión con la tapa del baño para hacer parecer que era la ventana del avión, y esto fue una representación falsa de la realidad, esta vida pseudo-perfecta que se trata de buscar. Esa distorsión no es buena cuando estamos haciendo una autobiografía, no es bueno distorsionar nuestra percepción de la realidad hacia otras personas porque la distorsionamos hacia nosotros mismos también. Dice que los usuarios tienden a angustiarse cuando se están comparando con otras personas, esa angustia tampoco es buena para nosotros, tratando de buscar esa perfección de aquellos que, o sea, esa perfección propia porque miramos en las redes sociales que todos están compartiendo días perfectos y días felices, hace que nos angustiemos un poco y aumenta un poco el estrés en nosotros mismos, que tampoco es bueno, porque tenemos como ser humano una tendencia a compararnos con los demás y esa tendencia tampoco debemos seguirla. Ahora, si queremos hacer una buena autobiografía, debemos planificarla de cierta forma. ¿Y cómo la planificamos? Buscar siempre datos y hechos cronológicos a través de una lluvia de idea. Esa lluvia de idea la vamos a hacer con nosotros mismos, solo con nosotros mismos. Vamos a estar hablando primero de nuestro nacimiento y todas las cosas que podamos recordar desde que somos pequeños. Obviamente no vamos a recordar de que nacimos, pero vamos a tener ciertos recuerdos cuando somos niños o ciertas cosas que nos han contado que hicimos cuando éramos niños que vamos a querer plasmar ahí, las vamos a querer poner en cierto orden cronológico. Luego vamos a seleccionar personajes, personas que deben estar presentes en nuestro escrito, personas que hayan sido importantes de forma positiva o que hayan sido importantes de forma negativa en nuestra vida. También es importante cuando estamos haciendo un texto autobiográfico contar las cosas negativas porque son esos momentos negativos que nos forman como persona también. Por eso se pone atrás que no es buena esa distorsión de redes sociales, esa distorsión hacia lo positivo. No es bueno tenerla porque va formando una imagen falsa de lo que deberíamos ser mentalmente y nos frustra cuando nos pasa algo malo, pero que pase algo malo es algo completamente normal dentro de nuestras vidas. Esos personajes ya los vamos a tener identificados para decir que esta persona debe estar aquí es importante, este otro también es importante, este fue importante porque provocó un quiebre en mi vida, a lo mejor una persona que quisimos mucho y se fue, por ejemplo. También anécdotas, momentos buenos, momentos malos que hayamos tenido, etapas importantes por las que pasamos, la etapa cuando fueron Pokémon, la etapa cuando fueron Emo, la etapa cuando se cortaron el pelo porque terminaron con algún ex, ¿cierto? Esas etapas, momentos buenos o malos, también hay que plantearlos y tratar de proyectar hacia el futuro. Como yo les digo, mientras más jóvenes estén escribiendo esto, más les va a permitir proyectar hacia el futuro, mirar hacia adelante, qué nos gustaría hacer, qué nos gustaría cambiar, qué errores cometimos en el pasado que no nos gustaría volver a cometer en el futuro. Todo eso es muy importante plantearlos aquí en la autobiografía. Ahora, tenemos dos diferentes, la autobiografía y la biografía. La autobiografía, como yo le he estado nombrando todo el rato, es el relato que escribimos por nosotros mismos. O sea, yo escribiría la autobiografía sobre mí, Millaray escribiría la autobiografía de Millaray, y así, ya sea. Pero la biografía la escribe otra persona sobre nosotros. Aquí tengo el ejemplo de Neruda. Neruda escribió el texto que tenemos aquí y a la derecha que se llama Confieso que he vivido. Y son sus memorias. Las memorias las escribió él personalmente, como yo les digo, también tirándose un poquito más a lo positivo, omitiendo ciertas cosas malas de su vida, y en general tratando de plasmar una imagen positiva de él mismo en este texto autobiográfico. Luego está Neruda, la biografía que le escribió Pelodia. En la biografía de Neruda están ciertas cosas malas de él. Se analizan porque escribió ciertos poemas, hay por ahí un abuso por parte de Neruda hacia algunas mujeres, y están cosas bastante negativas del personaje que él omitió en su autobiografía. Entonces, la biografía la escribe otra persona con una mirada más crítica. aquí tengo un ejemplo de biografía versus autobiografía, de Florcita Motuda, que nosotros sabemos que ahora es un gran político, antes simplemente era un artista, un músico, ahora gran político, muy importante en nuestra nación. su autobiografía comienza diciendo nací en Curicó en el año del mono, tengo harto año pero viví, pero uso solo 20, te lo juro, viví en un pueblito llamado la huerta de Matequito, crecí rodeado de música, cantaba mi mamá, mis tías, mi abuela, mi abuelo tenía instrumentos de banda en un desván, se escuchaban los valses de estroz, los cuales yo bailaba como monito de feria, rodeado de las tías, centro de mesa de chiquitito, mi abuela con unas amigas tocaban guitarra y me decían que le habían hecho clases a Bernardo Higgins y Arturo Pratt, lo creí durante muchos años, llegó mi adolescencia, me enamoré de la belleza Carretón, vivían en San Martín, creo, iba con el Winston Jones, ellas nunca supieron, ellas nunca lo supieron, también de la Charito que vivía en pena, ya este es un extracto de la autobiografía que escribió Florcita Motuda sobre sí mismo, tratando de, como yo les había dicho, hacerlo un poco más poética, un poco más entretenida, tiene como su forma de escribir, que es un poco loca, un poco divertida, como salido de tema, etcétera. luego hay una biografía que está de Raúl Alarcón, ya puesto, en una, en un sitio de música, esto lo encontré, creo, que en un sitio de música, que hablaba sobre su disco, hablaba sobre sus canciones, y es mucho más seria, mucho más crítica, es como una mirada externa de Raúl Alarcón, dice, nacido en Curicó, Chile, 1956, es un músico chileno, destacado por su trabajo experimental, extravagante y vanguardista, que ha paseado por eventos tan importantes como el Festival de la Ótica, el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, milita activamente en el Partido Humanista de Chile, en 1956, vivió en un pueblo cercano a la huerta de Mataquito, con sus dos padres y sus tías profesoras, a los 11 años fallece su padre, llega a Santiago a estudiar al Conservatorio Nacional de Música y a la Universidad de Chile, donde forma la banda los estéreos y luego los sony, trabaja en la orquesta permanente del programa Sabatino de Televisión Sábado Gigante, conducido por Mario Grossviger, Don Francisco. Ahora, si comparamos estos dos textos nos damos cuenta inmediatamente que nos tratan de contar lo mismo con quién vivió Raúl Alarcón o Florcita Motuda cuando nació, dónde vivió cuando era pequeño, a qué edad, no sé, a qué edad salió a estudiar, ya, cuentan lo mismo, pero de una forma muy distinta, o sea, Florcita Motuda trata de hacer su biografía, su autobiografía lo más divertida posible para que la gente tenga datos de su vida, pero que pase un buen momento aprendiendo esos datos, mientras que los de la radio tratan de hacerlo completamente serio y entregar la mayor cantidad de datos en el menor espacio posible. nos fijamos que en estos dos extractos lo que sería la biografía nos cuentan mucho más de la vida, ya nos dice hasta cuando estaba trabajando un sábado gigante en mucho menos espacio, mientras que lo de Florcita Motuda solo llegó hasta cuando le gustaban las mellizas carretón, o sea, metió mucho menos información en más espacio porque lo estaba haciendo de una forma más poética. y aquí tenemos como por ejemplo la forma en que podemos contar nuestra autobiografía, nuestra biografía, hay uno que yo tengo que es un libro que se llama Mouse, que también es una autobiografía, pero está en forma de cómic y este cómic está escrito como si fueran ratones, está dibujado como si fueran ratoncitos, son puros ratones que están arrancando de los gatos, están como escondidos de los gatos. Esto es una adaptación de una historia real de esta persona que también dentro del tiempo de la Alemania nazi, los ratones eran todos los judíos, los gatos eran los nazis, y nos cuenta su historia real a través de este juego del gato y el ratón que muchas veces es bastante crudo, pero al transformarlo de esta forma trata de contar la historia de una forma un poco más, de una manera un poco más, digamos, lo entretenía de una forma más fácil de leer, entre comillas. Esto sería la clase de hoy. ¿Hay alguna duda antes de que pasemos a la revisión de la guía? ¿Hay alguien ahí? ¿Síguen ahí? ¿O ya se fueron? ¿Qué me cuentan? Porque para revisar la guía yo lo necesito a ustedes. Si no están ahí no podemos revisar la guía. No, profe, me quedó todo claro. Ya. Vamos a revisar la guía entonces. Ya. La guía tenemos dos textos el primero de Neil Armstrong y el segundo de Esther Suárez ambos hay que leerlos y luego responder las preguntas de acá. Finalmente tenemos que hacer nosotros una pequeña autobiografía o si no quieren hacer una autobiografía por cualquier razón pueden hacer una biografía de otra persona o de algún personaje que admiren. Eso queda a disposición de ustedes. Si quieren hacer la autobiografía la hacen de ustedes mismos. si quieren hacer una biografía de otra persona lo pueden hacer. Pueden escribir lo que quieran pero deben tener cuidado de tener ojo de responder estas preguntas que yo tengo acá. El nombre suyo la persona la fecha y lugar de nacimiento el nombre de los padres el estudio donde estudió si es que estudió el mayor logro que ustedes creen tener o que esta persona creen que haya tenido el trabajo que tiene o si no ha tenido trabajo también hay que decirlo. su actividad o su hobby o qué es lo que hace para ganarse la vida si tiene amigos o amigas y cuáles son y si es que es una biografía cuál es la muerte o cuál es la edad actual de esa persona. Si es autobiografía no ponen su muerte obviamente a menos que tengan poderes de ver el futuro. Y al final tenemos la pregunta esencial que se responde y esta me la deben enviar al WhatsApp o al correo respondida. Solo la pregunta esencial es importante que me la manden para ver si lograron comprender la materia. La pregunta esencial sería ¿qué es una autobiografía y cuál es su importancia según ustedes? Y ¿cómo se diferencia la autobiografía de la biografía? Esa sería la pregunta esencial. Ahora chicos vamos a comenzar a desarrollar la guía poquito a poquito. Dejamos hasta acá el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!